Había miles de maneras de empezar este programa que se llama La Lengua Moderna y que no tiene absolutamente nada que ver con la vida moderna, pero hoy me hacía especial ilusión empezar diciendo Usun Jung, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, buenas. Buenos días, buenas tardes. Sí, porque ahora ya con el podcast, como no sabemos cuándo lo van a escuchar, muy buenas en general y ya está. Usun, ¿cuántos idiomas hablas? Cuatro idiomas. ¿Qué son? Coreano, inglés, español, francés. Me crea mucha curiosidad saber por qué te interesó el castellano. Yo castellano, porque tenía que vivir, tenía que comunicar. ¿Pero por qué te viniste a vivir a España? Vine desde Canadá, vivía en Canadá y vine a... Bueno, fui a Barcelona para vacaciones y no tenía intención ni aprender español ni nada, porque eran para vacaciones. Luego decidí quedarme un poco más tiempo, poco a poco. Entonces, esa época justamente, bueno, ya hace muchos años y no había mucha gente que hablara inglés. Y entonces yo tenía que aprender. Y además, yo creo que también es lo que pasa en España, que la gente es muy amable con los extranjeros. Es muy divertido. Entonces, para mí era como muy... Aprender el castellano no era como estudiar un idioma, ¿no? Era como... Sí. Bien, lo prometido de verdad. Usul dice que es capaz de imitarme mejor que nadie. Ven, Usul, adelante, vamos a verlo. Bien. Seguimos en el intermedio cuando son exactamente la misma hora que ha dicho él, pero un minuto más tarde. Tú eres chinita, ¿no? Como hablo muy deprisa no me entiende. Claro, tú cuando llegas aquí no tienes ni idea de español. Para mí fue, bueno, cuatro meses ya podía hablar, podía comunicar con la gente. Pero hablar bien, 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 ya eso cuesta dar la tiempo. No, eso nos cuesta a los de aquí. ¿Y qué fue lo que en el proceso ese de aprendizaje, qué fue lo que más te costó? O sea, ¿qué fue lo que en tu cabeza decías, esto no tiene sentido? Me costó mucho vocalizar, hablarlo muy rápido. Porque estoy acostumbrada de hablar en idioma triptongos, diptongos o doble vocal. En español solo hay cinco vocales muy marcadas. Entonces, para mí es como automáticamente, por ejemplo, ¿no? Esa palabra para mí me costó muchísimo. En inglés es automatic, ¿no? Es muy durr, pero aquí automáticamente. Todavía creo que me cuesta. ¿Tienen algo que ver el coreano y el castellano? ¿Se parecen en algo? No, yo creo que fonéticamente japonés, español sí que parecen mucho. Pero coreano no, coreano más, se parece más a inglés o francés. No parece, pero tenemos sonidos similares. Y una vez que ya empezaste a manejar la lengua y ya la dominabas y ya, en fin, hablas mejor que muchos españoles, la verdad. Gracias. A estas alturas ya sí que te puedo preguntar algo que ames del español, del castellano y algo que odies. Amo de cantidad de vocabulario que hay. Y es que yo leo mucho y cada vez que le cojo un libro, tengo que buscar el diccionario. Es como no para, pero muchísimos, ¿no? Y obvio es que me gustaría que la gente hablara un poco más, cambiando vocabularios. ¿Qué significa la palabra ninfómana para usted? Pues una mujer que está siempre calentorra. No, que se droga. No, 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 que se calentorra, Luisa no sabe. ¿Usted insiste de droga? Yo sí. No, no, que ninfómana es que está siempre, vamos, que lo que la pasa es a que se está, como te dije. ¿Entonces usted es ninfómana? Sí. ¿Tú qué vas a sentir? Ah, yo no. Yo decía, no, hombre. ¿Alguna anécdota especialmente delicada? ¿Algún momento de, porque todos aprendiendo idiomas, pues hemos metido la pata? Y eso, claro, hay un momento que tienes que hablar y metes la pata delante de gente. Cuando practiqué español aprendí con muchos holandeses, porque cuando vivía en Barcelona en esa época había bomba de holandeses en el mundo de fútbol. Y, claro, uno de ellos fuimos a pedir y yo, claro, vengo de Canadá, la típica guiri, como no sé pedir ni jamón ni nada, entonces quería medio pollo asado. Y me equivoqué y en vez de pedir medio pollo, cambié el vocal. ¿Una vocal? Sí. Son situaciones normales. Sí, no me enteré nada. De repente la camarera me miró con una cara rara y yo digo, uy, pero ¿tenéis o no tenéis? Yo insistía, ¿tenéis o no tenéis? Claro, pero tú ya enfadada, ¿no? Bueno, son las aventuras de aprender un idioma, pero un idioma que a ti te interesó también por la parte de la literatura. Sí. O sea, tú querías leer en español. Sí, y el primer libro que leí es Cien años de soledad. Nada menos. Uy, yo creo que leí como cinco o seis veces, no entendía nada, pero yo quería terminar el libro. Bueno, tú eres de Corea, te lo tengo que preguntar, perdóname. Kim Jong-un, no vamos a hablar de él, ¿no? Es que aquí, claro, es que es un personaje que aquí es como, va, nos da mucha risa, jijijaja, es como una especie de icono pop, incluso el malvado pop. Pero yo me imagino, claro, porque hemos nacido aquí y no lo tenemos al lado, me imagino que allí poca risa con este asunto. Muy serio. Es muy serio, ¿no? Y crecer en ese ambiente en el que el vecino está un poco loco. Muy serio, y luego yo creo que es un tema más serio para Estados Unidos también, porque ellos también están utilizando para una pelea interna. No, para atacar a la señora Hillary. Bueno, pues, Usu, muchísimas gracias. Nos hacía mucha ilusión eso, saber cómo alguien de Corea de repente, no sé si se enamora, pero bueno, le da curiosidad al castellano y todo ese proceso de aprendizaje. Y ahora sí, ya podemos decir que aquí comienza la lengua moderna. La lengua moderna, con que qué. Eres un encanto de persona y también una bestia antisocial, una curiosa forma de ser. Eres lo que todo el mundo querría ser, de lo que nadie soporta y todo el mundo lucha por encontrar. Eres lo que todo el mundo quiere tener, de lo que a nadie le importa y todo el mundo lucha por encontrar. Bienvenidos un día más a La Lengua Moderna, el programa en el que enaltecemos el castellano, el buen uso del castellano, del idioma, en el que ensalzamos la gramática con dos M's, con dos M's, porque en este programa somos adoradores de Elio Antonio de Nebrija, por ejemplo. Porque en este programa lo que sentimos por María Moliner, por ejemplo, eso es verdadera devoción. Porque en este programa sabemos que hay que hablar y escribir bien, porque es lo único que nos diferencia de los que te adelantan por la derecha. ¿Sabes esa gente que tú vas conduciendo? Hola, Valeria Ross. Hola, no tengo carnet. ¿No tienes carnet? Bueno, pero sabes que se debe adelantar por la izquierda. ¿En serio? Entonces hay una gente que está por encima de la Convención de Ginebra y de las normas de Europa, que ellos... Pues yo voy a adelantar por la derecha. De esa gente podemos diferenciarnos hablando bien, cosa que a ti yo sé que te importa mucho, ¿verdad, Valeria? Me importa muchísimo. Valeria es la persona que está conmigo en este programa, a la que el buen uso de la lengua y el castellano le da absolutamente igual. Sí. A la que prácticamente no conozco. No. Bueno, llevamos ya unos programas, hemos dicho, a ver si nos conocemos un poco. Hemos dicho de qué dar esta semana y al final... Ya, pues que igual tampoco queremos en el fondo, ¿no? Ya, pero es que esta frialdad que hay entre nosotros se transmite a la audiencia, ¿entiendes? Sí. O sea, la radio es cercanía, es química y la gente ahora que está escuchando la radio está notando que entre tú y yo no hay flow, no hay una... Bueno, pues entonces cúrrate mejor tu sección y voy a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces les enganchamos por eso, por lo menos. Pero hemos logrado en este tiempo que por lo menos te interese un poquito lo de hablar bien. O sea, no te hemos metido el virus, no vas por la calle, ay, este ha dicho ahí al somal, no. Es que me da igual y de hecho cada vez que estoy aquí pienso más que no tiene sentido este programa. Que no tienes... O sea, yo aquí empezando arriba, ¿sabes? Que me estoy echando el papá en la espalda porque sé que tú no me vas a ayudar y esta es la actitud, ¿no? Esta es la actitud millennial. Muy bien. Bueno, pues nada. No me vas a... O sea, no hay apoyo moral. No hay... ¿Qué decir? No hay nada, no hay nada. No hay ni química. Yo voy a luchar por lo mío y tú vas a luchar por lo tuyo. Bueno, pues nada. Aquí comienza la lengua moderna un día más, de bajón, con la millennial y el gañán. La lengua moderna, con que qué. Muy bien. Pues ahorita los van a llevar para que vayan y puedan tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer, sí o no? Sí. ¿Qué pasa dice leer? ¿Qué pasa dice leer? Leer. Leer. Eso. Leer. ¡Bravo! Me corrige, ¿no? Esta es la actitud, Valeria. Esta niña mexicana que tuvo el valor de corregir al secretario de Educación de México, que es como decir, el ministro de Educación de México. Esta niña, que yo la he buscado por internet, que se llama Andrea, a la que desde aquí le doy este aplauso, esta ovación. ¿Qué dices? Y es como la niña repelente. Es leer. O sea, qué asco de niña. Pero que es un ministro, que estás corrigiendo al ministro de Educación con ocho años que tenía la niña. ¿No te parece admirable? Parece que no tiene educación. Un respeto por el ministro. Andrea, tienes las puertas de España abiertas para cuando quieras venir. Aquí te recibiremos como recibimos a la gente que se preocupa por lo que realmente importa. Carcas versus millennials. Empieza a pensar que no hay un día que no quiera verte y demostrar todo el amor que te merece. Esto es La Lengua Moderna y esta es la sección de Valeria Ross, cuya sintonía ha elegido Valeria Ross y cuyo contenido ha elegido Valeria Ross. Y yo no me responsabilizo para nada. Adelante, Valeria Ross. Lori Meyers. Lori Meyers, emborracharme. La conocías, ¿no? Sí, me suena. Si empezamos a tener cosas en común. Sí, me gusta saber lo que escucháis los jóvenes. Sí. Carca versus millennial. ¿Sabes lo que es un carca? Sí, 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 sí. Lo sabes bien, ¿no? Tú eres un carca. Es verdad, tú eres un carca. ¿Sabes qué? Dicen que carca puede ser dos términos en día. Dos acepciones. Ah, perdona. Acepciones. Una de ellas es el que conocemos carca como anticuau, ¿no? Pero también hay un carca, que esto te gusta mucho, de los borbones. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Un facha carca. O sea, un carca es un facha que era carlista. Sí. ¿Te suena? Sí, sí, los carlistas. Vamos, son mis referentes. Bueno, pues resulta que viene de carcunda. De carcundía. No, no, carcunda. Ah, carcunda. Vale, vale, vale. Sí, carcundía es igual en otro siglo. No, 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 yo, es que es tu sección, no te voy a llevar la contraria para nada. Si dices carcunda, es carcunda. Carcunda. Y se utilizó a mediados del siglo XIX, era para referirse a los carlistas, seguidores de Carlos María y Sidro de Borbón. Sí, señor. Hermano de Fernando VII. Te lo sabías, ¿no? Sí, 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 sí. Qué asqueroso. Hombre, es que los borbones son una rama que me interesa muchísimo. Pues no, esto es carcamal. Carcamal y ya está. Carcamal, anticuau, ¿vale? Y de ahí viene carca como lo utilizamos ahora, ¿no? Sí. Vale. Entonces quería hablar de esto, porque al final yo soy millennial. Sí. Y soy de la generación Y. Generación Y, sí, sí, sí. Antes era generación X, que eres tú, ¿no? Que es la mía, sí, sí. Simplemente quiero que la gente sepa identificar a un carca. Es muy importante. Están anclados en el pasado completamente. Ven la muerte ya. Y como están viendo la muerte tan de cerca... Van pidiendo tierra, ¿no? Van pidiendo tierra o van pidiendo que se les respete por hablar bien castellano. No saben dónde agarrarse. Claro, es lo que nos queda. Total. Y no se dan cuenta que los tiempos han cambiado. Hablan mucho de Franco. Dicen que mató a un tatarabuelo y tal. Y no le llaman a su madre en todas las semanas, ¿sabes? Total. Si hablas con un tío y crees que es carca, empieza diciéndole lo de Doña Inés, que le decía Don Juan Tenorio. Sí, el monólogo famoso... No es cierto, Ángel de Amor. Y si te contestan, siguen el monólogo, son unos carcas. Claro, porque ahora tener cultura es carca, ¿no? O sea, según el rollito millennial que veis ahora... No, simplemente lo que hacemos los millennials es crear la propia cultura. Creamos nosotros. No, hombre, como tenéis esta cosa, los millennials, de que antes de vosotros no había nada. Tenéis esta especie de adanismo. No, sí había, sí había, pero no somos como vosotros, que es como en plan, no, es que no es inglés porque antes era más francés. No tenéis ni idea de nada. Bueno, eso no me pilló a mí, ¿eh? Bueno, ¿por qué te importa hablar castellano? Te lo digo yo. A ver. Bueno, ¿te importa? Porque en tu época hablar bien castellano era lo único. O sea, cartas, cara a cara, no había nada más, ¿no? No había eso. Era eso o tirarle piedras a los gatos. Claro. Porque no había otra diversión. Viviendo de la pachorra. Sí, los tiempos han cambiado. Bastante. Bastante. Entonces, ahora la generación I es diferente. Si yo te escribo un WhatsApp. Sí. O WhatsApp. O como quieras llamarlo tú. WhatsApp, ¿no? WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp. Españolizado. WhatsApp. WhatsApp. Y te pongo Valeria con B sin querer. ¿Por qué voy a perder esos cinco segundos y decir, perdón, que qué? ¿Cómo que cómo vas a perderlos? Eso es que o lo llevas dentro o no lo llevas dentro. O sea, yo he llegado a parar el coche para poner bien un WhatsApp. Claro, porque no tienes mejores cosas que hacer. Yo doy prioridad a otras cosas. Esos cinco segundos podría hacerme un selfie lavándome los dientes. Es verdad. Vosotros al final dais importancia a eso porque es lo único que tenéis. Reputación social. Es verdad. Por hablar bien. Y luego tampoco tenéis bien la dentadura. Eso es muy verdad. Millennials. De 1982 al 95. Naturalidad, frescura, egocentrismo, transparencia. Eso sí. Es verdad. Pasamos de hablar de tu vida. Hablo de la mía. Eso es. Transparencia. Sí, 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 sí. Dame likes. Sí, youtubers. Me encantan los youtubers. Te encantan los youtubers. Claro. A ti es que te ha pillado plenamente eso. A mí me crean cierto alipori. ¿Por qué? No sé. A mí dame un estudio, un realizador, un regidor. Pabeza. Estoy ya. Eres vago. Bueno, vago, no sé, al lado youtuber. Para ser youtuber hay que, te digo, en serio, hay muchos efectos. Hay que hablar rápido, hay que decir cosas interesantes. Yo lo he intentado. ¿Ah, sí? A ver qué te parece, ¿vale? Venga. Audiotuber. Valeria Ross, audiotuber. ¿Qué tal, colega? Soy Valeria Ross y hoy os presento mi audiotuber, audiotuber. Se llama 10 cosas que no sabías sobre mí. 10 cosas que tú no sabes sobre mí y que en realidad te importan un... Creo que me he pasado. La primera. Lo que más me gusta hacer, lo que muero, muero, muero por hacer, es cuando estoy con colegas, tira la palabra, random. En plan random. O sea, random, random. ¿Entendéis? ¡Me flipa! ¡Me truco más que Yasin vivir en chanclas y con calcetines blancos! ¡What the fuck?! Siguiente. ¡Oh, shit! Esta me da mucha vergüenza decirlo. No soporto la soledad. No soporto. O sea, vivo sola en casa y a veces dejo la ventana abierta para esperar que entre un ser vivo. Y cuando entra, por ejemplo, una mosca, cierro corriendo y durmo con la mosca. ¡Feliz, tranquila! Lo primero que hago cuando me levanto es mirar el móvil. ¡Tengo una obsesión! ¿Quién me ha dado like? ¿Quién me ha dado like? Me encanta, me pone... ¿Cómo deciros? ¡Hasta cachón! A ver cuántos likes tengo. Si no, voy al feed de mi Twitter y veo qué tweets han funcionado. ¿Qué hay? ¿Qué hay? El trending topic. Y hablo sobre ello para que me den retweet. ¡Fliva! Estoy enganchadísima a las chicas del cable. Es que cuando John González le mira a Blanca Suárez y esa mirada tan intensa es como... ¡Quiero eso en mi vida! ¡Quiero amor! Pues hasta aquí. Hasta aquí el audio-tuber. Estaréis diciendo... ¡Joder! Eran diez y al final han sido tres o cuatro. Bueno, es que el curro de audio-tuber no es ninguna tontería, ¿eh? Por favor, no penséis... ¡Ay, Valeria, antes molaba! ¡No! ¡Claro que molo! ¡De verdad! ¡Claro que molo y soy lo más! ¡Claro que sí, guapi! Pues nada, hasta la semana que viene. Por favor, compartid. ¡Hasta la próxima! ¿Cómo lo has visto? Hombre, yo creo que el tono lo has pillado muy bien. ¿Verdad? El tono de esta generación, el tono del ego, incluso el cierto acento latino. Sí, sí, lo he puesto adrede. Claro. Los efectos... Te das cuenta que los efectos son en inglés. What the fuck... Todo funciona así, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Tú te has enrollado alguna vez con una millennial? Yo de mi vida privada prefiero no hablar en este programa. ¿Ves cómo se nota que eres de otra generación? Pero podríamos jugar a algo y simplemente saber si... Yo qué sé, si vas a una cita con una millennial, si funcionaría. Venga, juguemos. ¿Qué parece? Let's play. Let's play. ¿Tienes Tinder, Badoo, milapuestas.com? Para nada. Tengo Twitter, Instagram y Facebook, que sirve para lo mismo que el Tinder. En el fondo, vamos a dejarnos ya de... ¿Ah, de verdad? Hombre, un poco sí. ¿Tú ligas por Facebook? Que de mi vida no quiero hablar. Venga, vamos a... Bueno, lo primero que tendrías que hacer, ¿vale? ¿Qué, qué? Importante. A ver. Te haces Tinder. Me hago Tinder, vale. Tinder. Eso es la feria de ganado, ¿no? El Tinder. Tú sí, tú no, tú sí. Bueno, pero tienes que estudiar las fotos. Bueno, sí, estudiar... Vale, sí. Te quiero decir, lo que darías juego es en plan, si estuvieses en un programa de radio como estás, pues las intercalas con... En tu casa, con una gorra para atrás, por ejemplo. Entonces se te ve profesional y a la vez como canalla. Como casual, exactamente. Casual, casual. Vale, entonces seguramente te den like las tías y empezamos. Venga. Look Millennial. Borra, fijo. Que eso ya me pilla un poco... Esas camisas y camisetas que te pones, eso no funcionaría. Eso está como pasado de moda. ¿La camisa por dentro? Tampoco. Tampoco. Ya tengo una edad. Eso ya me parece un poco de marca, ¿no? Un paquete. Pasando. Entonces, en el momento en que llegas a la cita Millennial, lo más importante para enrollarte con ella es que sorprendas. Vale. Por ejemplo, estás ahí, entonces haces una story de Instagram y luego le pixelas la cara. Y dices, joder, tío, es difícil, es un reto, ¿no? O sea, controla Instagram, pero... ¿eso qué te parece? Claro, eso es lo que se lleva ahora, ¿no? Eso es lo que se lleva ahora. Palabras en inglés. ¿Sabes decirme alguna Millennial? Millennial. Prank. ¿Prank? Prank. ¿Te has inventado? No, eso es como esto que hacen los youtubers de cámara oculta y eso, como el caranchoa y todo eso. No puedo creer, sabes más que yo. Es un prank. Ahí te he pillado, ¿eh? ¡Ostras! Ah, sí. Vale, vale, vale. Mejor me has dejado loca. Nos esperaban al viejecito sabiendo lo que es un prank. ¿Y ninguna más así que conozca? De cosas Millennial. No, foodie. ¿Tú lo llevas eso, no? Lo llevo todo a la gastronomía. Ya veo. Vale, es importante que aprendas, ¿eh? Antes de la cita, pues yo qué sé, puedes decir... Bueno, tú dices spoiler también, ¿no? Spoiler, sí, porque ahí no hay un equivalente. Es que destripa... No me la destripes. Queda... Es un poco feo, ¿no? No me la destripes. No me destripes esta serie. Sí. Es verdad, es verdad. Hay que tener cuidado con lo que dices. Sobre todo en la primera cita. Claro. Vale, entonces, mientras hables todo con anglo... ¿Cómo se dice? Anglogismo. Con anglicismo. Ah, perdona. Anglicismos. Y luego te pongas como durete, ya va a funcionar. O sea, el rollo canalla todavía funciona. A estas alturas me estás contando de la película todavía funciona el rollo de canallita. Pero tiene que ser un canalla con redes sociales. Ya. Obsesionado con ellas. Y si se inventa palabras de repente así, random... Vale. ...funciona mejor. Vale, perfecto. Yo todo esto voy tomando nota, por si acaso. Vale. Pues, conclusión. Ya no hay más, ya no hay más. Ya esta es la conclusión. O sea, de repente... Llegamos a la conclusión. Ha sido un poco como el audio tube que hemos escuchado. Diez cosas y al final eran tres. Perdona, es que soy cero constante. Vale, bueno, pues nada. Venga, conclusión. Conclusión. Conclusión para la gente que quiera establecer relaciones personales con millennials. Bueno, esa es la última parte de la sección, o sea... Bueno, a mí es la que me interesa. Vale, vale, vale. Adelante. Vale, preocuparte en 2017 por hablar bien es como ir a clase de spinning con 90 años, ¿no? O sea, tú te esfuerzas, pero nadie se da cuenta de ese esfuerzo. Hasta aquí Valeria Ross. Y beber todo ese batido, acompañarlo después con vino, beber hasta emborracharme. Hasta caer rendido y levantarme. Sigo a un borracho perdido, pero me atrevo a contarte que yo no quiero ser tu amante. Y yo sigo a un borracho perdido, pero me atrevo a contarte que yo no quiero ser tu amante. Y aquí sigo a un borracho perdido, pero me atrevo a contarte. Hay que hablar y escribir emoji pulgar hacia arriba, porque es lo único que nos diferencia de los emoji monete, emoji vaca, emoji cerdo, emoji carita con una gotita de sudor. ¡Ey, esa peña! Continuamos en la lengua moderna, siempre con la buena música y siempre con el rancius. El youtuber que ve unas tetas grandes y dice, ¡um, vaya pechonalidad! El youtuber que le dice a su hija, mírame esto que me ha salido en el móvil. El youtuber de los puretas. Y nos vamos a los años 90 con el gran Carlos Goñi y Revolver con este temón. Este temón que hará que te acuerdes de cuando metías mano en los portales. ¡Mi rendición, Revolver! Ya no volveré a apostar por nadie, ya no volveré a ser como vos soy, ya no volveré a nuestra calle, ya no volveré a firmar mi bendición. ¿Cómo? ¿Fuistes? Mira, por favor. Bueno, mira, como no tengo otra, vamos a dejarla, a ver. Contra el color de tus ojos me quedé sin voluntad y convertiste en mi amor. ¡No, no! Dos ya no, ¿eh? O sea, fuistes y convertiste, ya no. ¡Hala, fuera! La lengua moderna, con que qué. Doctor, doctor de Miguel, tenemos... Sí, dígame, doctora Valeria. Tenemos un caso muy problemático en la sala. ¿Muy problemático? Sí. ¿Muy problemático? ¿Está usted hablando de muy problemático en una clínica en la que hemos tratado las peores adicciones de la historia? Doctor de Miguel, es Improvixina. ¿Improvixina? Sí, es nuestro primer caso. ¡Oh! ¿Tenemos una sobredosis de Improvixina? Dios. Pero esto es gravísimo. ¿La Improvixina no se había dado un caso así desde Fernando Arrabal, en Televisión Española? Locurón. Madre mía, Improvixina. ¿Cómo se llama el paciente? Arcano. ¿Arcano? Arcano con K, con K, sí. Vale, está aquí, ¿no? Voy a coger un momento una cosa. Vale. Ya sabes de lo que hablo. Vale. Arcano, ¿qué tal estás? Pues estoy genial, estoy fenomenal. Puedo rapear sin ningún instrumental, porque en realidad puedo hacerlo simplemente aquí mismo. Estoy bien, aunque no tan bien como el milenarismo. Está muy mal, está muy mal. Pues no estoy tan mal. ¿Por qué piensas que yo me encuentro mal, fatal, si en realidad... Pásame, Centrillion. Toma. Pónselo. Bajo del brazo, ¿no? Bajo del brazo. Vamos con mis hermanos. Centrillion, Centrillion. Uf, lo malo de Centrillion es que tiene efectos secundarios muy potentes. Le relaja unos momentos, pero puede acabar votando a OP&D. O peor aún. Esto le pasó a Toni Cantó. ¿Dónde está Álvaro Pombo? Hombre, Guillermo. Hola. Guillermo, ¿qué tal? Me pasan aquí tu ficha. Guillermo Rodríguez Godínez. Eso es. Más conocido como Arcano. Arcano. Natural de Alicante. Eso es. No es el primer caso que nos viene de la zona, ¿eh? No, la verdad es que no. Es una zona problemática. Pero yo no lo considero un problema. No. Vamos a ver, el primer paso para superar una adicción es reconocerlo, Guillermo. A ver, obviamente soy adicto y lo reconozco, pero ¿dónde está el daño? Bueno, realmente, ¿la sociedad por qué está sufriendo con esto? Vamos a ver, el daño está... ¿No os ha parecido bonito? Sí, sí, bonito es. Sí, es un arte. Sí, es un arte. A ver, normalmente los pacientes no se dan cuenta que tienen un problema. Claro, pero el límite está, preguntaba, es que nos ha pedido tu gente, la gente que te quiere, nos ha dicho que ya tienes problemas de relaciones sociales, los amigos te evitan. ¿Tú no has notado esto, que alguna vez la familia, como con indirectas, te ha dicho así, tipo indirectas, tipo cállate de una puta vez? Sí, pero a ver, el tío Lucas siempre ha sido un poco así como más hostil, pero no... Es el único que en la cena de Navidad te decía, por favor, Guillermo, queremos ver el mensaje del rey. Entonces, tampoco gusta tanto, ¿no? Sobre todo en el amor, ¿no? En el amor tienen que estar hasta los huevos, es un pastelón. Esto ya nosotros lo decimos como doctores. Los poetas siempre han triunfado mucho, ¿no? Ya, pero llegas a un punto, ¿no? Que... Tanta intensidad. O sea, que satura. Esto ya nosotros lo decimos como doctores, es que nos cae bien. He tenido que llegar aquí para darme cuenta de que tanto improvisar satura. Mira, vamos a intentar diagnosticarte. A ver cuál puede ser el remedio. Y para eso necesitamos unos datos. O sea, tú ahora mismo tienes 23 años. Exacto. 23 insultantes años. ¿A qué edad, o sea, tú, a qué edad te recuerdas ya flipando con las palabras? Pues, yo creo que desde los 9-10 años que descubrí el rap, gracias a mi hermana mayor, pues ahí ya flipaba con la cantidad de cosas que se hacían dentro del rap. Siempre ha sido un género con muchísimo texto. Y yo creo que desde ahí, ahí empezó la ficción. Yo ahora no te lo digo como doctor, te lo digo como aficionado a la música. Creo que ahora mismo las mejores letras, bueno, desde hace tiempo, se están dando en el rap, porque como que el pop y el rock han renunciado un poco a hacer buenas letras. Sí, a ver, siempre está mal generalizar sobre algo, pero sí que es cierto que al menos lo que se escucha en la radio a veces es terrible. Que ves incluso que se repite hasta el mismo campo semántico. De las palabras que utilizan, es como todo, es como, ¿por qué? Con todo el dinero que tenéis, ¿no tenéis suficientes creativos como para hacer cosas distintas que pueden funcionar y pueden triunfar y pueden ser súper comerciales y guays? Parece que no. Bueno, coche y noche ya estaría, ¿no? Está bien, está bien. Y eso te lo rimas con amoche y ahí ya, ¿eh? Mira, amoche. Para los milenials lo hay. Ya empieza. Ya empieza. Sí, sí. Ya empieza. Perdón, volvemos a doctor. Volvemos a doctor, que hay una confianza aquí. ¿Es cierto que en clase de lengua el profesor hacía un dictado y tú se lo entregabas ya rimado? Bueno, pues no en lengua, pero sí en matemáticas. En matemáticas. Esto es verdad. Una vez nos pusieron un examen... Aponte, doctor. Esto es muy grave, ¿eh? En matemáticas jugando con las palabras. Nos pusieron un examen sorpresa y una de las mejores profesoras que he tenido, la verdad, pero vamos, que me suspendía. Y nos puse un examen sorpresa y obviamente yo no estaba preparado para eso. Y a forma de protesta le hice unos versos como de, pues eso, al final diciendo que no tengo ni idea, así que al menos voy a intentar suspender de forma graciosa. Pues ella, profesora de matemáticas, me devolvió el examen corregido con un cero y la corrección fue una poesía que me dejó hundidísimo. Hundidísimo. Sí, sí, sí. Os la mandaré para que la veáis. Fue tu primera batalla de gallos. Tal cual. Y la perdí, pero vamos, por goleada. Sí, sí, sí. ¿Y a qué edad te recuerdas jugando con las palabras? O sea, ya conscientemente haciendo malabares. Cuando yo tenía, yo creo que seis, cinco o seis años, mi padre siempre me hacía un juego mientras me llevaba al cole que era como hilar palabras. Pues lo típico, él me decía mesa, yo tenía que decir sapo y él me decía pues otra que empezaba por po y así continuamente. Entonces yo creo que ese es el primer recuerdo que tengo de empezar a jugar con palabras. Eso es el discrepo, ¿no? ¿El juego del discrepo? ¿El discrepo? No sabéis, es ese juego. Cada uno con la sílaba que acaba empieza el siguiente. Si no, bebe es un cubata entero. Si me pillan unas moñas buenas. Ahora entiendo el problema de papá. Total. Usted, doctora, jugaba con la variante etílica. Sí, y también hemos tenido a muchas personas aquí por esto. Discrepo de toda la vida. Sí, sí. Bueno, de hecho hay que decir que la doctora Valeria entró a esta clínica como adicta. Sí, pero con terapia de grupo. Ha sido ascendiendo. Sí, sí, sí. Le gustó el ambiente. Bueno, últimamente, claro, como enfermo, obseso de las palabras, has estado mucho en Latinoamérica. Sí. La batalla de gallos fue en Chile. Sí. Bueno, has estado en bastantes países de Latinoamérica. ¿Alguna confusión, algún incidente léxico reseñable? Porque claro, hay palabras que no son lo que son. Me viene, por ejemplo, polla, que en Chile creo que es la lotería. Sí, me ha tocado la polla, es algo bueno. Y aquí también. Y aquí también. Aquí también. Siempre es bueno. A veces es que te toque la lotería también un poco. Sí, sí, completamente. Bueno, con el mítico coger en Argentina. Es inevitable. Es que es inevitable. Sí. Yo me acuerdo que estuve y vas con la cosa de no lo voy a decir, no lo voy a decir, pero es que es inevitable. Siempre te sale. Siempre te sale. Y alguna, ahora mismo no me vienen a la cabeza, pero sí que me ha pasado, y en escenarios, de decir algo que allí tiene otro sentido y encima en una batalla, que tienes que mostrarte como súper imponente y aquí nadie se ríe de mí, pero ahí ya pierdes todo el respeto y ya está. Yo vi una batalla en el 2015 que le matabas con las palabras al tío. Había un punto que parecía que te iba a pegar un puño, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Luego le viste por la calle? Sí, bueno, estaba un poco tenso incluso después. Bueno, imagino que te refieras a la batalla que tuve con el argentino de toque. Que le besé la gorra, tal. Sí, que le quitaste la gorra. Exacto, que le besé los labios. Son los labios. Exacto. Madre mía. ¿Sentiste algo? Sí, lo que pasa es que no fue recíproco. No ha tenido esa afinidad por mí. Pero bueno, al fin y al cabo sí que es verdad que hay muchos raperos que siguen manteniendo esta pose de toda la vida del más duro, el más agresivo, el más... A mí esas cosas no me van. Y creo que la mejor forma de desmontar ese tipo de actitudes, yo creo que ya pasadas, es tomarse las cosas, quitarle peso, quitarle hierro. Y como se me ve en esa batalla, tomándome la cachonde, decir, aquí estamos, vamos a medir por las palabras y vamos a rimar. Porque el paciente que tenemos no solo es adicto, bueno, a la adicción que estamos tratando a las palabras, no, no, es que encima va de iconoclasta, es que encima va de... Eso ya lo traté, eso no es la clínica esta adecuada, pero eso hay que tratarlo también, hombre, tú no puedes llegar al mundo del rap, que es un mundo tan definido con sus normas. Yo, es machista, homófobo, se bebe cristal y... Nada, no, la verdad es que sí que se me está yendo un poco de las manos esto del rap. Esto al final no va a ser rap ni va a ser nada. Va a ser una balada. No insultamos a mujeres, no nos metemos con homosexuales, ¿qué estamos haciendo? Dime que alguna vez has pintado un cercanía, por lo menos. Yo empecé con el graffiti, ojo, eh. Cuando empecé a interesarme por el rap, empecé por el graffiti, pero cuando tuve que correr un par de veces, dije no. No, 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 ya me quedo rimando en casa. Malote sí, pero ya el running ya... Sí, no, 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 eso no. Bueno, pues vamos a ver, porque yo ahora, me ves aquí un doctor serio y respetable, pues ya digo que he tratado casos durísimos, o sea, yo a Mariano Rajoy le quité del café. Que era adicto al café, ¿te acuerdas que entró en la clínica? Bueno, estaba fatal. Estaba fatal. ¿Es posible que en esta clínica entrara Vestringe? Entró Vestringe cuando era de derechas. Y fíjate el cambio. Es aquí. He oído hablar un montón de vosotros. Yo no estaba, yo no estaba, estaba tratándome. Eras paciente, o sea, que tuviste ahí migas. De hecho creo, vamos, lo llamamos ahora el caso Vestringe, o sea, tener Vestringe es eso. Qué bueno. Que es lo inverso, que es ir de la derecha a la izquierda, cuando lo normal es ir de la izquierda a la derecha, por eso el caso Vestringe es muy... quitamos a Rajoy del café, lo que pasa es que lo cambió por Andarmonger, es otro tipo de adicción. Quiero decir que yo tengo una edad, como doctor, ya no te hablo como doctor, como persona tengo una edad y vi, o asistí creo, al nacimiento del rap en España. En mi casa había dos cintas TDK de 60, una grabada que ponía Rap in Madrid. Ostras, pero eso es de las primeras cosas que salieron. He dicho la primera, igual habría algo antes, pero yo creo que fue el primer recopilatorio. Claro, exacto. Y yo creo que incluso era como de canciones inéditas, eso no estoy seguro, pero sí que verdad que lo recuerdo, o sea, bueno, lo recuerdo, lo conozco de hace mucho tiempo. Es un, vamos, lo oyes ahora y no hay por dónde cogerlo, o sea, la evolución del rap ha sido brutal. Obviamente, yo tengo claro que le debo todo a esa gente que empezó, pero sí que es verdad que cuando lo escuchas con perspectiva es como letras muy simples, ritmos ahí. Sí, sí, bueno, pasa igual en el humor y en... En todo. Muchísimas cosas. Y me acuerdo que además las temáticas eran pues de la época, una se llamaba Ey Pijo. Claro, el mítico. Ey Pijo, ¿de qué vas? Ey Pijo, ¿de qué vas? Tanto mirarme te voy a machucar, de que me miras arriba, abajo, te voy a dar en la cara un cadenazo, vamos por la calle y se nos ponen a mirar, un piboy que bache mierda, yo me vuelvo y le escupo, oye tú, no te metas con mi grupo, hey tío. Oye, para ser rapero de verdad, ¿es necesario, ya volviendo a tu caso, ¿es necesario improvisar? No. O se puede ser rapero sin tener la capacidad de improvisar. No es necesario improvisar, de hecho yo, mis mayores influencias de gente que no improvisa o no al menos en público, el rapero se define por hacer rap y tradicionalmente se ha hecho escribiendo canciones y publicándolas en discos. Improvisar, pues bueno, es como otra disciplina que se hace rapeando, pero no, no es indispensable. Pero te da un caché, ¿no? Es verdad, hay un punto de caché de agilidad mental. Está ahí, claro. Sí, sí, no sé, es un valor añadido y ayuda también a acercar la cultura a gente completamente ajena al rap, ¿sabes? Que a lo mejor no has escuchado un tema de rap en tu vida, pero ves a alguien improvisar y el hecho de que sea tan fresco, que veas qué está pasando al momento, pues te puede llegar a hacer, a resultar atractivo, al fin y al cabo. No entrenas, a mí eso me flipa, o sea, antes de salir del escenario, ¿cómo entrenas, tío? Rapeando, rapeando, sí, sí, sí. O sea, luego de repente cuando estás en el escenario, ¿te acuerdas de un entrenamiento que has hecho con una palabra? No, 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 eso va. No, claro, yo sobre todo es, bueno, improvisar mucho, pero porque lo disfruto, no es que tenga una tabla de entrenamientos ni nada así. Y ahora más que nada lo que me centro de cara a un evento es preparar el estado emocional, estar feliz, porque al fin y al cabo es un ejercicio mental, tienes que alejarte de cualquier tipo de presión externa. Si estás pensando en el público me está viendo, a este le caigo mal o me he peleado con mi novia, no te vas a centrar en hacer rimas al momento. Entonces la preparación del estado emocional es vital y luego ya el bagaje que tú tengas. Doctora Valeria, le ha empezado usted a preguntar cosas y yo creo que le está volviendo a dar el ataque porque se le está cerrando un poquito el ojo, que es uno de los síntomas... Eso es que, pero, ¿qué te hace pensar que tengo un problema? ¿Que se me esté cerrando el ojo y se me está hinchando la vena? En realidad, yo estoy rapeando desde que era un niño, no hay problema en que se me hinche la vena porque puedo parecerla a Paciño, en realidad no sé de dónde la pillas, aleja esa pastilla, aleja esa jeringuilla, vas a ver como ahora mismo todo el mundo osilla. Pero bueno, tú lo puedes ver. ¡Cómo me está doliendo esto el láser! Uf, es automático, ¿eh? Lo del Centrillion, madre mía. Uf, qué maravilla. Porque así te lo... ¿Le da algún conato todavía? Yo creo que al final esta enfermedad mental viene porque has tomado algunas pastillas, no se llama LSD, creo que se llama ADSL o algo así. No sé, has tenido que tomar algo fuerte, ¿no? Yo, al menos no habrá sido de forma consciente. En tu caso es natural, ¿no?, prácticamente, no necesitas estímulo. No, no, me llega, me llega. O sea, tú no eres de los del parque de fumar porros con los colegas. Espera, que me voy a marcar aquí algo. No, no es mi caso. De hecho, no, es que no me gusta. Pero igualmente, respeto y por mí, ya de paso, que se legalice la marihuana. No sé si se puede decir de aquí, pero yo lo digo. Ah, sí, por supuesto. Pese a no fumar, creo que eso se debería hacer. Pero bueno, no es mi caso. Esto, ya una curiosidad práctica. Ya no te hablo una vez más como doctor, sino como persona a la que le creas mucha curiosidad. Ahora, esto de improvisar en la SGAE, ¿cómo va? Porque, claro. Buena, buena esa, buena esa. Ahora estamos en plena investigación. Sí, 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 sí. Porque, claro, cuando haces creaciones y aparecen en los medios, salta como una especie de registro. Es decir, ostras, esas obras pueden ser protegidas, generar derechos. Entonces, ahí no está regulado. No está regulado y, precisamente, ahora estamos viendo a ver qué se hace con ese tipo de cosas. Habrá que regularlo, ¿no? Porque acaba de ser una creación artística con la que alguien, a lo mejor, se está lucrando y tú no. Ahí está. Desde aquí pido que regulen el gremio de los improvisadores. Bueno, volvamos al diagnóstico, porque los adictos, a lo que sea, os flipáis muchísimo. Bueno, son unos putos flipaos. Doctora Valeria y yo sabemos que, en fin, un adicto... Un adicto es un flipao. Es como que no pensáis lo que decís directamente. Que no hay topes. No hay, no hay. No hay nadie al volante ahí. Y, claro, me imagino que en una flipez de esas, de repente, pues, arcano, dice, pues, voy a estar 24 horas. Sí, sin más. Rapeando en la Puerta del Sol, porque me apetece a mí batir un récord mundial. Y, además, voy a estar, si no me cuento, 24 horas y 24 minutos, ¿puede ser? Sí, 24 horas, 34 minutos. No, 24, 34 minutos. Esos 34 minutos son un poco sacarte la chorra. Con perdón de la expresión machista. Sí, sí, eso ya es decir, aquí estoy yo, ¿sabes? El récord ya está batido, pero va. La media horita del recochineo, ¿sabes? Y sí, sí, bueno, sí que fue un poco de flipao. Doctora, creo que estamos ante el peor caso. Yo no he visto cosa igual, ¿eh? De los 20 años que lleva abierta esta clínica. Yo no recuerdo nada igual desde lo de Trump con Twitter. que nos está costando muchísimo, que nos ha dado unos colegas. Lo peor de todo es que engancha. Sí, 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 sí. ¿Qué hacemos? No sé, ¿qué podemos hacer? Porque esto, puede ser que te hayas topado alguna pastilla, o sea, vale, que es natural, lo tuyo y tal. Aún aseolítico. Pero me da que tienes aquí, o sea, este envase que tienes aquí, esto, doctora, lo ha examinado usted. No. Hombre, yo creo que, ¿podrías probarlo? Esto tiene pinta de orfidal. No, 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 a ver, es una cosa que se lleva mucho en Alicante, es legal, es completamente legal. Sí, no nos metas en un lío, ¿eh? No, 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 hombre, ¿cómo voy a traer? Que esto es láser. Láser. Ah, no, perdón, la clínica de... Bueno, es igual, ya nos hemos salido el personaje. Guapos, tiene sabor fresa, ¿no? Claro, mira, traga, traga, traga ahí. A ver. Sí. Buah. Arcano, ¿qué me has dado? Esta mierda me ha chiflado. El rap está en mis venas, tengo flow, están las yemas. No quiero tratamientos, solo quiero pista y entro. Arcano se pone a improvisar y Pepe nunca apura. Cuando yo rapeo, el rey de estructuras. La lengua moderna con Héctor de Miguel. Lunes de ceniza, desayuno, nicotina para arrancar esta vieja maquinaria. Quiero mejorar, quiero mejorar, quiero que Javier Marías esté orgulloso de Ciorangután. Ciorangután, sentado a esperar, un cambio improbable en el mercado que me haga escalar, enteros en el NASDAQ. Estoy en alza, estoy en alza. La review. ¿Un poco de la review? ¿Habéis escuchado? La lengua moderna. Sí. ¿Qué os ha parecido? Poco dinámico. ¿Cómo? Poco dinámico. Hombre, ya, quiero decir, pero ya lo avisamos, que es un programa más tranquilo. Ya, pero en verano. Por eso, más reposadas a la gente. Al revés. Un sábado a las ocho de la tarde en verano, tú que estás ahí en la piscina. Pero yo esperaba que fueses a hacer como top 5 de cosas. Top 5 de los mejores dictongos. Algo dinámico para los chavales. Un ranking, ¿no? Un ranking. No soñirte solo al castellano, también. Claro. Darle esa diversidad que en verano también... Que se llama... España no está preparada para el castellano. De la euskera, a lo mejor. Que se llamase el castellano para hablarse del farsi. Claro, o sea, ¿eso lo debéis? ¿En serio? Yo buscaría mucho... Todo, lo que decíamos, todo listo se habría hecho todo. Todo ranking. Todo ranking. Y luego, a lo mejor, como unos palos de goma espuma. Claro. Y pegarnos hostias. Y Valeria y yo, ¡pam! Es que la gente ya le quiere dinamismo. Has caído en el prejuicio ese de que por hablar de lengua, de literatura, de idioma, de ortografía, necesariamente no debe haber espectacularidad. Claro, claro. Y, no sé, chupar pezones... Es que me parecía un poco violento al director de la RAE proponerle, oiga... Vino, es verdad, a Darío. A Darío. Darío Villanueva. Le importa que le chupemos un pezón, claro. Es que es un hombre tan institucional y... A veces son los que más sorprenden, ¿no? Los institucionales, precisamente. Cortar las entrevistas con musicón. Ya, claro. Eso nos han criticado mucho por los 14 minutos de turra con Darío. Pero es que era muy interesante todo lo que decía. Sí, pero es igual en un martes de octubre a las nueve de la mañana, que la gente va con energía, sí. Pero ahora en verano yo eso cada tres minutos. Cada tres minutos. O sea, tú estás... Darío, y entonces la tilde en solo y tal, sí, porque la prosoria y de repente... Eso es. Escribe. No, 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 pero no. Tecno. Ah, tecno... Tecno a muerte. De fuá. Sí. Ahí... DJ Nano ahí. O sea, pues me jode mucho esto que me estás diciendo. A premiarle, que él tenga la sensación de que no puede terminar una frase. Ya, claro. Y que se les apañe. ¿No es el presidente de la academia? Ya, pero es que... Acaba la frase. He preparado todas las entrevistas así, un poco como tranquilas, de charlas, ¿no? Ya, pero hombre... Va a venir también Michael Robinson, va a venir... Sí, y Copa y Puro también. Sí, claro. Una botella de coñac. Y podéis poner una chica y ponerle sushi encima. Eso, si hubiese venido a Pérez Reverte, que lo intentamos. Claro. O Sánchez Dragón. O Sánchez Dragón. Pero no. Oye, y vale, el programa igual nos convence. Echáis de menos un poco el picorcito de gente gritando y todo eso, ¿no? Sí, eso ayuda. Pero valería bien, ¿no? Valería bien. Valería bien. Hombre, gracias a Dios. Has sabido acompañarte. Claro. Claro. He compensado. Es un programa en el que es mejor el sidekick que el frontman. Mira, como en la vida moderna. Efectivamente, claro. Eso es lo único bueno. Ese es el secreto de este tipo de... Es que me he especializado mucho... Eso es lo único bueno. Me he especializado mucho en mi carrera en descubrir a gente que luego me supera. Claro. Ahí has hecho muy bien. Mira, eso está bien. Eso a ti te atañe. Claro. Valeria va a ser tu próximo... Valeria dentro de un año le darán un late night. Claro. Tendrá una serie. Ten cuidado. La vida de Valeria. Ten cuidado con eso. Tú siempre ves el bólido venir desde atrás, ¿no? Claro, claro. Y ves cómo te he sobrepasado. Yo he hecho mucho. Y con las chicas me gustaba con la Morgade. Claro, tú sacaste del arroyo a mucha gente. Sí, sí. Nos sacaste a mí, a Rovira, a Ana Simón, a Morgade. Como ya era rico. Claro. Y claro, ahora esa gente está manejando el show business. Sí, sí, sí. Igual Valeria dentro de dos años, claro. Yo, vamos, fíjate, de actuar en Malasaña, porque ahora, claro, el picnic... No, no, la has sacado ahí. Ah, pum, pum, pum. Hombre, tú eres un trampolín. Trampolín, men. Es la próxima bronca. Trampolín, men. Es la próxima bronca, ¿no? Sí. Es paquete de arroz. Bueno, pues me jode un poco, la verdad, porque yo esperaba... Hombre, no quiero que me mintáis si no os ha gustado algo. Nosotros te hablamos siempre con franquete. Y luego eso, que un buen programa para el país equivocado. Hacer un programa sobre el castellano. En Islandia, lo petaría. Pero España no está preparada para el castellano. Te lo juro. Yo creo que el principal problema que tiene la lengua moderna... Sí. Es que es un programa demasiado bueno para España. Es que... Es un idioma demasiado bueno para España. Ese tipo de críticas me apasionan, porque es la que le dijeron a Echanove cuando le echaron de Cuéntame. Sí. Tal cual, que la contaba él en la entrevista, que estaba el jodido y la contaba. Y decía, es que, ¿te puedes creer lo que me han dicho? Que dices mucho actor para poco papel. Es que es la mejor manera de despachar algo cuando... Eso y la patada para arriba. Mira, te voy a hacer el director general. Eso, el paquete de por culo. O sea, que ese es el nivel, ¿no? De críticas que me hacéis, ¿no? Bueno, no sé. Falta Picorsito, Valeria Bien, yo no... Poco Tecno. Poco Tecno. Poco Tecno. Igual el papel del presentador me queda grande. Pocos coros. No se hacen coros. No, no. Y poco... Yo lo que siempre pido, por ejemplo, en la vida moderna, aquí te hablo de Frontman a Frontman, es un 1,8 decibelios de más que el resto. Vale. Eso es solo... Yo no sé. Coque ya lo tiene programado en la mesa. Vale, 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 vale. Entonces, aunque yo diga... Aunque yo diga, bueno, ¿qué pasa? Estamos aquí en la vida moderna. Que tú retumbes. Vosotros, esto ya te digo, ahora que ya que acaba la temporada de la vida moderna también. Aquí en el estudio, vosotros pensáis que se nos escucha a todos igual. No, no, no. Pero la gente va en el coche con la radio. Claro. Y cuando yo hablo, es como si hablase Dios. Claro. Eso lo tengo que hablar yo con... Porque Coque ya lo tiene, pero Sendra, que es el técnico... Son detallitos. Hay que intentar... Esto sabes que lo hacía... En serio, lo hacía Sarda, también, en Crónicas Marzenas. Sí. Si yo abro así la boca, la cámara me enfoca. Claro. Me da igual que al lado haya un pingüino follándose a Alecchio. Sí, sí. Si yo abro así un poco la boca... Sí, sí. En la radio tiene que... ¿Sabes cuando pones unas llaves en el lado de la puerta? Sí. Y hay un sonido muy fuerte y las llaves empiezan a temblar. Porque vibra el altavoz. Eso tiene que pasar cuando hables tú. En la lengua moderna. Vale, vale. Y luego no digo inventarte cosas, pero fíjate, otra cosa que tení ahí en bandeja, que es fácil que suceda. En este tipo de programas es, pues, entre un locutor y la chica que le ayuda con el programa, como mínimo, un poco la ilusión, la ilusión de un mínimo de tensión sexual. Tensión sexual, ¿no? Es que es fácil. Fíjate que lo teníais en bandeja y fíjate lo que se nota, que Valeria pasa de ti como... Al contrario, es que no le interesas lo más mínimo, pasa de ti tres pueblos. Fíjate que lo teníais, a huevo. Simplemente, ¿qué os costaba? Desarrollar eso un poco. Desarrollar esa ilusión. Mira que lo hemos jugado siempre eso. Pero claro, siendo ella de Bilbao y yo de Salamanca, es una frialdaza ahí que no... Una tensión castellana. Pues me habéis dejado fino, ¿eh? Vamos, quitando eso bien. Quitando eso bien, ¿no? Sí. Venga. Venga. Y sé que no soy buen ejemplo. Pero en fin, como adulto soy patético. Sé que mami está atacada, pero lo estúpido está mágico. Este pudo ser el verano redentor, un verano limpio y sano. No me apunté a un gimnasio y pagué el primer mes, pero todo ha sido en vano porque ayer te llamé y te volveré a ver. Y estoy entusiasmado. Y estoy entusiasmado y es que a mí profanarme me estimula más. Tienes que les ve de acá. Lunes, lamiendo las heridas. Martes, vuelvo a ser persona. Miércoles, ya me olvidé del lunes. No hay más que 100 años dure. Jueves me voy a un cumpleaños, viernes hay fiesta en el Estela Sábado bailando hasta el domingo y acabo durmiendo en tu piso Sé que lo mío es un don natural, lo trágico es magnético en mí A mi hermana le sucede también, lo absurdo es muy genético Esta pudo ser una noche muy normal pero se nos fue la mano Se ha chapado mi plan de fruta y castidad igual que el año pasado Y ahora suena el teléfono y sé que eres tú y estoy tan animado Porque yo sigo desde mi comunión de celebración Lunes, damiendo las heridas, mates, vuelvo a ser persona Miércoles, ya me olvidé de lunes, no hay mal que cien años dure Jueves me voy a un cumpleaños, viernes hay fiesta en el Estela Sábado bailando hasta el domingo y acabo durmiendo en tu piso Acabo durmiendo en tu piso Cuando hay poco yo me vuelvo loco En verano se me va la mano Con muy poco yo me vuelvo loco Vamos a ver Pues otro día más, llegamos al final de La Lengua Moderna Y yo me quedo con una sensación, me quedo mohino, me quedo triste, me quedo... Melancólico Melancólico, pero alegre porque sé que no te voy a ver en una semana Y eso... Bueno, pero un poco de cariño ya me tienes Sí, el cariño que se le coge a la gente por el roce, digamos ¡Qué horror! Pero no porque haya... O sea, quiero decir, tú y yo no engañemos a la audiencia Tú y yo en tres semanas no nos hablamos No hay una relación ¡Qué horror! Parece que me quieres decir algo No hay unos whatsapps, ni qué tal, oli... No hay nada ¿Y tú me dices oli? Te digo en serio que un paso he venido Pero hay una frialdad que me gusta mucho De hecho, ahora estoy desconectando un poco por Aravaca, ¿conoces? Aravaca, te has ido a desconectar a Aravaca Sí Qué buen sitio, ¿eh? Es una pasada, tío, porque hay chinos también ahí, pero... En Aravaca, Aravaca es una zona muy noble de Madrid Claro, y el otro día llegué y de repente veo al fondo a un chino y digo ¿Será? ¿Será un chino? ¿Será un chino en plan...? Me quedo pensando si era cliente o no Claro Me agobié en mogollón ¿Es un chino cliente del chino? Claro, yo pensaba que era... Porque digo, no sé, entonces nos quedamos mirándonos Y ya al final era un chino que trabajaba ahí ¡Uy, qué susto, eh! Es un típico restaurante, ¿no? Chino, que hay muchos chinos, entonces es bueno Claro, y estaba en Aravaca, digo, tío, igual los chinos compran el chino, ¿no? Una liada Y es un chino como de clase superior, digamos, pero no, no, al final era un chino normal Y te lo quería contar, pero como no hablamos entre semana, pues aprovecho aquí Claro, pues aprovechas este momento En fin Alex Pinacho en la producción, José María Sendra en la parte técnica, hasta aquí la lengua moderna Y entonces, pero como que te has ido a Aravaca a vivir No, no, a desconectar Ah, ¿te vas a Aravaca a desconectar? Sí, vuelvo por la noche O sea, 15 kilómetros del centro de Madrid Sí, a desconectar Sí, pero ayuda, ¿eh? Ayuda Ayuda, porque este programa es insoportable ¿Qué de verdad? No, 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 no No, no No, no, no No, no La lengua moderna. Con que qué.